¡Ay, ay, ay! Con esto recupero a mi Fernandita en Guanquenovi. Ahora sí, mi Fernandita no va a poder decir que soy un babo. Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos. ¡Ay, ay, ay! Porque llegó el baile de la Mestrux. Mi amor, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Me dijiste que habías conseguido trabajo de taxista. Pero me imagino que será en una empresa privada, con un sueldo y todo eso, ¿verdad? No, no, mi amor. Soy independiente. ¿Eso quiere decir que...? ¡Sí! ¡Que voy a empezar a taxear a Bumblebee! ¿Ah? Mi vida, ¿no te parece una buena idea? ¿Ah, una ideota? Eh, sí, claro. Bueno, ahora sí, no hay más tiempo que perder. Ya, mi amor, el deber me llama. Bumblebee y yo tenemos que entrar en acción. Así que sí, un Master Sam. Chau, mi amor, que te vaya bien. Y fue así cuando me cedé para poder bailar contigo. Mi corazón... Ay, 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 ay. ¿Quién será el primer pasajero? El primer dichoso en subir. Ay, 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 hay un tío. ¡A, tío! Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile del Amestruz. Nunca falta un tarado que no sabe valorar un taxi con personal. No, 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 no. Estaba de nada que no sabe valorar un taxi con personal. No, 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 no. Ay, 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 taxisartén. Que flaca que sube, está frita. Hay un par de pescaditos. Vamos, Bonvuelvi, vamos, con furia. ¡Yujú! ¡A las flacas! ¿Van? ¡Taxi al cielo! Ustedes se lo pierden ¡Vaya, ya, ya! ¡Mapia! ¿Qué pasa? Feo, feo ¿Cómo es el feo? Vete aquí viejo Señora, soy conchuglo, señora El baile que es aquí Este es el avestruz Como no bailes tú Como el avestruz Como no bailes tú Como el avestruz ¿Por qué sale molesto de tu casa? No sabe los partidos Para hacer el paso del avestruz Pero por favor Este es el avestruz Porque al fondo Hay sirio Separando las piernas Abriendo bien los brazos Mueve la cabeza para arriba y para abajo Separando las piernas Abriendo bien los brazos Y mueve la cabeza para arriba y para abajo 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 ¡Taxi! ¡Ay, ay, ay! Al fin uno Gracias, Greggis ¡Chochera! ¿Qué tal? Habla ¿Dónde vas? Aquí al lado de los Quiñones ¿Cuánto? Al lado de los Quiñones Eso... ¿En San Borja? Ah, sí, tiene razón En San Borja No sabe, ¿cuánto pagas? Ah, diez mil pagados Dale, sube, sube ¡Chochera, sube! Mejor chapo combi, caso ¡No te vayas, chochera! ¡No, así es el carro! ¡No, se pone a toque! ¡Espérate! ¡Chochera, no te vayas! ¡Ya está! ¡Ya está!